Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es falsa langosta o rape a langostado una receta perfecta para cualquier ocasión pero ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las navidades nos viene ideal queréis ver como se ha preparado, pues nos ponemos manos a la obra y como no podía ser de otra manera empezamos por el rape, yo tengo aquí 4 colas de rape sin espinas como estáis viendo, ahora la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos una vez este paso ya le tenemos, a continuación os comento, mirad, cogemos la cola de rape y vemos que hay una parte más blanquita y otra parte más oscurita que es donde iba la piel bueno, pues la parte que iba la piel que es la parte más oscura la vamos a dejar hacia adentro veis, así, de esta manera, doblamos los dos lomos y la parte oscura nos queda hacia adentro ahora vamos a necesitar hilo de cocina también conocido como hilo encerado vamos a coger un buen trozo porque vamos a bridar y para bridar es muy fácil mirad, vamos a coger un poquito del hilo y vamos a anudar vamos a formar dos nudos así para tener bien seguro la punta y ahora para hacer las lazadas es tan fácil como colocarnos el hilo encima de la mano hacer un giro de muñeca y hemos formado una lazada la pasamos por el lomo del rape y le damos de un hilo al otro aproximadamente el ancho de un dedo para hacerle ya el dibujito de esas rayas que lleva la langosta veis, hacemos la lazada, calculamos aproximadamente cuando ya lo tenemos bien colocado tiramos del hilo largo que nos queda hacia nosotros así, vamos apretando un poquito pues este mismo paso lo vamos a hacer hasta el final del lomo una vez hemos llegado al final, que vamos a hacer para terminar y que no se nos abre el hilo pues vamos a hacerle un nudo pasamos el hilo por debajo del último hilo que nos ha quedado metemos por la lazada y tiramos y se nos ha formado un nudo veis, ahora que el hilo que nos ha sobrado es mucho pues cortamos lo que nos sobre vamos a volver a repetirlo cogemos, doblamos el lomo con la parte oscura hacia adentro hacemos dos nudos para que quede bien segura así, formamos la lazada haciendo ese giro de muñeca que como veis es súper fácil sin ninguna prisa colocamos nuestro hilo dejando aproximadamente el ancho de un dedo y una vez ya lo tenemos colocado apretamos así sin miedo y este mismo paso lo vamos a hacer hasta el final del lomo del rape o la cola del rape así nada, es muy fácil vamos llevando apretamos y una vez hemos llegado al final a ver si en este se ve mejor mirad, cogemos el hilo que nos ha sobrado y lo vamos a meter por el último hilo que nos haya quedado por la parte de abajo así, pasamos ese hilo veis, pues la punta la pasamos por la lazada tiramos y se nos forma el nudo pues este mismo paso lo vamos a hacer con las otras colas que nos quedan estamos con la última y ahora una vez ya las tenemos todas preparadas que vamos a añadir sal como siempre os digo, a nuestro gusto vamos a añadir la sal por este lado y lo mismo vamos a volver a repetir el mismo paso por el otro lado le damos la vuelta y de nuevo añadimos un poquito de sal ahora a continuación vamos a colocar un film en nuestra mesa de trabajo vamos a añadir un poquito de pimentón pimentón dulce así vamos a hacer una cama un rectángulo así finito como estáis viendo en la imagen no hace falta añadir mucho pimentón tal y como estáis viendo es suficiente ahí bueno pues una vez hemos formado esa cama ese rectángulo de pimentón vamos a coger una de las colas de derrape lo vamos a colocar le vamos a enrollar tan fácil como lo que estáis viendo así que cubra entera la cola con el pimentón enrollamos hasta el final y ahora una vez hemos enrollado hasta el final así tal y como estáis viendo de nuevo vamos a colocar otro trocito de film y vamos a enrollar ahora al contrario ¿por qué? porque esto luego lo vamos a llevar al agua entonces no queremos que nos entre agua dentro de la cola de derrape entonces sellamos bien con el film pero con dos film como dos trocitos que he puesto yo es suficiente vamos a volver a repetir el mismo paso con el resto de las colas de derrape así y aquí ya las tengo todas bueno pues ahora a continuación ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar una cacerola en el fuego vamos a añadir abundante agua vamos a dejar que el agua casi comienza a hervir mirad ya quiere comenzar a hervir pues en este momento vamos a añadir las colas de derrape metemos bien que les cubra el agua y ahora vamos a tapar y vamos a cocinar aproximadamente durante unos 10 a 15 minutos mientras que las colas se están cocinando vamos a preparar una salsa bien fácil una salsa tártara necesitamos 200 gramos de mayonesa la mayonesa es comprada no la he hecho yo y le vamos a añadir dos pepinillos encurtidos los pepinillos podéis elegir los que a vosotros más os gusten los que vienen en vinagre o los agridulces en mi caso son agridulces a continuación vamos a añadir un cuarto de cebolla cortada en trucitos muy chiquititos y lo mismo con una cucharada de alcaparras por último vamos a añadir media cucharada de mostaza con la mostaza podéis elegir la que a vosotros más os guste ayúdase un poquito la mostaza que caiga toda y ahora ya tan fácil como es mezclar vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado habéis visto que fácil se prepara esta salsa ahora os digo que está buenísima transcurrido los 10 minutos en mi caso pues voy a levantar porque ya lo tengo porque sabéis que el pescado se cocina muy rápido entonces lo que voy a hacer es apagar el fuego sacar estas colas de la cacerola así a ver con cuidado de no quemarnos y ahora una parte muy importante que los tenemos que dejar enfriar en la nevera hasta que esté completamente frío vais a notar que la textura de la carne ha cambiado por completo mirad después de que ya la tenemos completamente fría en la nevera solo no necesita llevar al congelador ni nada solamente la nevera que enfríen y vais a notar la diferencia que coge más textura y coge hasta el mismo bocado de la langosta por eso se le llama falsa langosta mirad quitamos el fil tan fácil como lo que estáis viendo y mirad aquí tenemos el primero que maravilla es que queda y el bocado os va a sorprender si no lo habéis probado nunca volvemos a quitarle el resto del fil al resto de las colas así y ahora vamos a quitarle el hilo para quitarle el hilo es súper fácil solamente vamos a cortar el hilo por la parte de arriba no nos vamos a liar a cortar por abajo por arriba no 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 solo por arriba y así de una nos salen todos los hilos de una vez ¿veis? apartamos apartamos los hilos de los laterales y ahora ya solamente es quitarle los de abajo así y salen todos de una vez voy a cortar esta para que veáis cómo queda el bocado por dentro pero es que el sabor es impresionante mirad qué maravilla y qué fácil habéis visto que es súper fácil esta receta mirad qué delicia no me digáis que no pues una receta que perfectamente puede ser pues como tipo de canapé de aperitivo como primer plato como entrante es que viene de maravilla para cualquier acompañarlo con cualquier guarnición por ejemplo nosotros con unas patatas cocidas un poquito de ajo y pimentón acompañándolo con la salsa tártara termino la patata con un poquito de aceite de oliva que perfectamente que no queremos patata y queremos acompañarlo con una buena ensalada viene ideal nada un plato de 10 para estas navidades que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la mínima lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un beso que os da también que os dano que os dano a todos si que os dano que os dano a todos Gracias.